Hemos hablado también de Venezuela, hoy es noticia y queremos, le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Bueno, está planteado, anunciado por Gustavo Petro y también Luis Ignacio Lula da Silva, luego de su reunión, la propuesta de un plebiscito en Venezuela. Nadie mejor que tener esta noche al ingeniero Enrique Márquez, candidato independiente a la presidencia de Venezuela y por el movimiento Centrados en la Gente. Ingeniero, muchas gracias por atender a nuestra invitación. ¿Cuál es su opinión sobre esta noticia que acaba de ocurrir al caer la tarde de hoy con la propuesta de Petro y Lula da Silva? Buenas noches, bienvenido. Inicialmente, Oscar, muchas gracias por su amable invitación. Aprecio mucho esta oportunidad de estar compartiendo con toda la gente que lo sigue todos los días, con tantos venezolanos que seguro que está viendo este importante espacio. Esta participación, este interés que demuestra tanto el presidente Petro como el presidente Lula para nosotros es muy valioso y que se discuta internacionalmente acerca de lo necesario en nuestro sufrido país para fortalecer la democracia, para generar un entendimiento tan complicado que se ha generado, que se ha puesto tan difícil entre nosotros, es, repito, sumamente importante. Esta propuesta en particular, yo creo que está cargado de buena intención de parte del presidente Petro. Y tiene que buscar y busca precisamente una fórmula de que el pueblo también dictamine alrededor de un pacto de convivencia futura luego de la elección. Esta elección debe ser, quizás no sea el final de nada en particular, lo espero que sea el final del conflicto, pero también puede ser el inicio de una oportunidad para Venezuela en el entendimiento político, en la propuesta que estamos haciendo de un gobierno de unidad nacional, poder encontrar ese futuro que se nos ha puesto tan activo y por el cual tantos venezolanos han tenido que salir de nuestro país, no solo por el conflicto, por el pésimo gobierno del presidente Maduro, por la forma como se han desarrollado las cosas. Y esa migración que nos importa tanto, estamos dispuestos no solo a detenerla en función de que no siga el venezolano teniendo que vigar de su patria, sino también poder ofrecer las garantías de paz, de tranquilidad, de progreso, de una economía bollante, para que el venezolano pueda volver a su tierra y ayudarnos en un proceso de reconstrucción tan complicado como el que tenemos por delante. Ingeniero, tengo entendido que hubo una reunión de la plataforma unitaria en el día de hoy en la que usted participó. ¿Hay alguna conclusión? ¿A qué acuerdos llegaron ustedes en la oposición? Bueno, la plataforma unitaria me formalizó una invitación que yo aprecio mucho. He dicho en mi campaña y antes de la campaña que es necesario estimular una conversación, no solo a nivel de la oposición, sino todos los sectores políticos del país, para precisamente generar los acuerdos, los entendimientos necesarios. Asistí a esta reunión por una reunión muy cordial, muy constructiva, cargada de buenas ideas, y la plataforma que me recibió, así como ha recibido a otras personas, en los próximos días tomará una decisión que para ellos y creo que para el país es muy trascendental en función de decidir qué candidatura será la que ellos apoyen. Recuerden que yo me inscribí con un partido que no pertenece a la plataforma, el Partido Centrados, y sin embargo ellos han aceptado compartir conmigo su visión, y yo he aceptado presentarle nuestro plan de gestión, de tal manera que ha sido un encuentro fructífero, y ya veremos lo que ocurra de aquí en adelante en la construcción de las posibilidades de la oposición, que serán obviamente las posibilidades del país en esta elección de julio de este año. ¿Estaban en esa reunión María Corina Machado y Manuel Rosales? No señor, entiendo que la plataforma recibió el día de hoy al gobernador del Zul y al señor Manuel Rosales, y que la presencia de María Corina Machado será en una próxima reunión. Solo me reuní con los 10 partidos que constituyen la coalición llamada Plataforma Unitaria. A varias agencias de prensa, pasando a otro tema, han publicado que Estados Unidos ha reactivado las sanciones contra el artículo 44, la licencia general 44, que imposibilita la comercialización de petróleo y gas por parte de Venezuela. ¿Qué tiene usted que opinar, su opinión sobre esta decisión del gobierno de los Estados Unidos al vencerse mañana, día 18, el plazo que habían dado para que cumpliera el gobierno de Maduro con los acuerdos de Barbados? Sí, bueno, yo soy respetuoso de las decisiones de todos los estados, y en este caso el gobierno de Joe Biden puede tomar las decisiones que considere. Sin embargo, debo decir que creo que esta medida es sumamente inoportuna dentro del proceso electoral venezolano. Ya el gobierno hoy ha anunciado un endurecimiento dentro de lo que significa el ambiente electoral en nuestro país. Creo que la medida cargada de intenciones por parte del gobierno americano genera una situación de tensión adicional dentro de Venezuela. Yo la declaro como inoportuna, creo que se debió esperar un mejor momento, un momento en el cual ya los venezolanos hayamos decidido nuestro destino en las urnas. Yo soy un fiel creyente, un seguidor, no solo de nuestra constitución, sino de la ruta electoral para resolver nuestro conflicto. Todo este tipo de gobierno, como el que tenemos en Venezuela, a pesar de no ser democrático, solo sale con democracia. Y estamos empeñados en que con el voto de los venezolanos poder construir esa ruta. Esta decisión de hoy no nos ayuda en nada. Sin duda que no nos ayuda. Entiendo el no cumplimiento de los acuerdos, entiendo esa dificultad. Por supuesto que la comprendemos. Pero los que vivimos acá adentro sabemos precisamente lo que ocurre cuando estas cosas pasan. Se le da discurso al gobierno. Las sanciones no vienen a ayudarnos en nada. Muy al contrario, vienen a complejizar nuestro ambiente interno. Así que ojalá, y no se hubiera tomado esta decisión el día de hoy, sino que se hubiera esperado la evaluación continua y ver el resultado, efectivamente, del esfuerzo electoral que todos los venezolanos estamos haciendo y que concluye en el mes de julio. Ingeniero, ¿por qué dijo usted que la candidatura en la forma que se inscribió Manuel Rosales ha generado desconfianza en muchos sectores? Bueno, lo dije en un momento interrogado acerca de la situación del gobernador Rosales precisamente porque su inscripción ocurrió al margen de la coalición al cual él pertenece. Él ya ha aclarado su situación, ha asistido a la reunión con la coalición de la plataforma unitaria y bueno, yo creo que esto entre él y la plataforma tendrá que resolverse esa diferencia. En lo personal no estoy incluido en ese conflicto, soy un candidato independiente, me encuentro al margen de eso. Sin embargo, creo que lo principal entre nosotros, entre los opositores durante este tiempo, es de dar confianza mutua. Pretendo en mi campaña de reales confianza a todos los sectores, no solo a los de la oposición, porque si queremos rescatar a nuestro país, tenemos que tender puentes, incluso con aquellos sectores que tradicionalmente han apoyado la continuidad del gobierno de Maduro y que hoy se encuentra tan decepcionado como todo el pueblo acerca de la pobre gestión y los pobres resultados, el sufrimiento que tiene nuestro pueblo. Finalmente, nos quedan 30 segundos, ingeniero. ¿Cree usted que el endurecimiento de la posición de la dictadura de Maduro, las declaraciones de hoy de Delsi Rodríguez, de que va a haber una movilización contra las sanciones de Estados Unidos, pudieran derivar en la suspensión de las elecciones, en un autogolpe por parte de Maduro? Bueno, yo aprovecho para, utilizando este espacio, hacer un llamado no solo a la comunidad internacional, al gobierno de Maduro, para que se comprenda lo importante del momento. Esta elección es sumamente trascendental para el país y no debe ser manipulada. En este caso, creo, efectivamente, que el ambiente electoral en Venezuela puede endurecerse, puede enrarecerse. Haremos de nuestra parte lo necesario para atender los puentes entre los sectores, para que esto no ocurra. Pero tiene que ver mucho con las relaciones de Maduro con su pueblo y con la comunidad internacional. Muchísimas gracias, ingeniero. Esta es nuestra primera conversación. Espero que no sea la última. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Pero igual, Oscar. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Al regresar, nos vamos al Medio Oriente con nuestros invitados, Shai Cohen y Mario Gólar. Pero antes, los dejamos con imágenes que serían normales en Miami, pero no en la mitad del desierto. Miren cómo está la situación en Dubái y algunos emiratos árabes, en los emiratos árabes con las peores inundaciones en 75 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!